Con una seguridad total, 100%, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una secta generadora de trastornos mentales. Repito, 100% seguro. La secta, la Iglesia Adventista, es una secta fundamentalista, extremista y radical causante de trastornos mentales. He dicho varias veces que yo no puedo decir una cosa si no lo puedo comprobar. Y esto es 100% comprobable, porque ellos se creen, los Adventistas, que fueron elegidos por Dios, enviados por Dios, con una verdad para salvar a otros. Estas tres creencias estúpidas son generadoras de trastornos mentales.